¿Hasta dónde ha llegado Paolo Guerrero que ahora le tira flores al profe Fossati con tal de que lo convoquen para su última Copa América? ¿Cómo están, amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. En lo particular, y ya te voy a hablar desde mi lado más hincha posible, a mí no me gustaría que Guerrero vaya a la Copa América y estoy más que seguro que ningún hincha crema lo quisiera porque, uno, y te voy a dar mis dos motivos principales, entonces, uno, no va a aportar absolutamente nada, un jugador que está más acostumbrado al berrinche que actualmente a jugar al fútbol no te va a aportar nada, todo lo contrario va a ser resta para el equipo de la Copa América y segundo, por si la gente todavía lo recuerda, el más goleador de la historia de la selección peruana en las Copas Américas tiene nombre y apellido y es más crema que quien te habla y estoy hablando de nadie más y nadie menos nos queda un Teodoro Lolo Fernández, el máximo goleador vistiendo la bicolor en las Copas Américas, campeón de la misma y también mejor jugador y máximo goleador del torneo que él disputó allá por 1939. Paolo Guerrero se encuentra un solo gol de empatarlo y, como hincha, te digo la verdad, a mí no me gustaría que eso pase, me gustaría que Lolo Fernández se mantenga con este récord por mucho tiempo más. Bueno, igual ya ha pasado prácticamente casi un siglo desde que se mantiene este récord y eso habla de la capacidad goleadora que tuvo el mejor jugador de la historia del fútbol peruano en su momento, Don Teodoro Lolo Fernández. Esperemos por el bien del fútbol que se mantenga el récord siendo crema. Esto es El Futbolero, el sitio oficial del Inche.